Joder, si te hubieras puesto en un sitio bueno y no al lado de todas las antenas telefónicas del mapa Como encima de una piedra, no te hubieras puesto al lado de una antena telefónica Ah, pero estaba encima de una piedra Si, al lado de las antenas telefónicas Pero, tu has dicho encima de una piedra, no se especifica Pero nada, no hacéis recomendación Acabo de matar a uno porque le he visto el láser Y ya esta el que esta de mierda Claro No, que danza en la partida Atención, tenemos un soldado enemigo en nuestra zona de operaciones Avanzad con precaución, cambio Vale, ya llegué con mis pecos Vesme, antes me lo he marcado aquí Coño Como que no sabía que estaba ahí detrás, tío Ah, si, espera, porque lleva toda la partida ahí sin moverse No se, si es que se me ha quedado que a vuelos más que a una puesta y a una vez Vesme, hay dos cosas Al, no me estoy mirando por el cerdón Como que yo dejo de matar noventa No me estoy mirando por el cerdón No, no me estoy mirando por el cerdón Agachad la camiseta Agachad la camiseta Agachad la camiseta Atención El enemigo ha desactivado la carga Cambio Atención Tenemos un equipo de noob Joder La carga ha sido armada Cambio Atamante Ni siquiera tiene un tanque Dejad de poner tantos ingenieros Aquí está Ergo Diego ¿Pero tú no eres Ergo Diego? No me vas Que va Te sorprendamos Marca la bandera Si ganamos puntos Y esas mierdas ¿Esa vez conquista? Ok ¿Esa vez conquista? Hay dos banderas No, por eso digo yo Coño, que banderas Hay muchas banderas Toma, que le he dado uno con el RPG Yo no lo he puesto, yo lo creo Coño, hay un tío metido entre las piedras Campeando El tío con seguro X-Draft ¿Quién es F? Le he metido un RPG en la boca Espera, yo estoy inmortal Ya lo veo Te he metido el RPG ahí en la de los vientos Inmortal he dicho Me he puesto el YOLO Con mi parte del equipo pero el final tío Todo el diseño Se me ha revivido Está bien cambiándome para poner el YOLO Y cuando traigo me he revivido Ya, odio que me reían Y no me hace nada que esté disparando ¡Hostia! Una rata Fue el quinto del equipo y yo se quede matado ¡De acuerdo tíos! ¡Avancemos! Me gusta este juego Franco, tirador enemigo, cambio Veo un láser No mierdas Es que odio la gente que le pone a... Asalto los máximos ¡Coño! ¡Una rata! Oscar, a ver quién se carga el helicóptero un peco Eh, que es astoliano ¿Dónde va? Es de aquí arriba, capullo ¡Vuelve! Estamos todos aquí mirándome Me había cambiado Me había puesto una mira Y al momento no la tengo Es que hay... Están como... Estos tíos del equipo mirando el helicóptero que está allí Uno con el Stinger, otro con la pesada Ese no es el camino ¡Vuelve aquí ahora mismo! Tato lleno de francotiradores He tirado con mi lanzagranadas sin capacitación Ahí ve a uno que parece que quiere suicidarse Está ahí... Y se mete para dentro Oscar, no creo que llegue a revivirte Aunque no te vienes con karma, me han matado ¿El qué? Vamos a abrir todos los palos... ¿Dónde crees que vas? ¡Vuelve aquí! Hay comentarios Me están poniendo una bomba Atención Oye, es que aquí hay un ward de estos De un ward ¿Vale? Es un ward Puto LOL de mierda ¿No ves que todos son unos mancos? Aquí no ponen wards Aunque todos de movimiento, eh Es... LOL Vale Un ward, sí Creo que es un tío ¡Coño! ProGamer Me ha matado No, ProGamer No, no me he podido ir Joder, tío Voy a matar al coche Voy a dispararle por la ventana Se cambia de sitio Voy a matarle Porque se ha bajado bien Mata a un tío de nivel 10 Campeando en una esquina Marca una bomba La Oscar Se nos dan poquitos Estoy muerto ¡Ay! Casi llego a revivirte Joder, esto lo tengo hecha La mira por... 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 Es que no hay apoyos Nadie va con apoyo Me he quedado sin pepos Alguien ve de munición No pude marcar una puñetera bomba, tío Vale No quedan pepos Joder No quedan atas Oye, oye, oye Joder Joder, hay un gilipollas Está ahí arriba para la puta Rafa Franco Menos mal que los que defendemos Somos nosotros Llega a ser ese Ay, me he salgado mías notas Con la Rafa Franco Yo con la M40 Acatalo Ametrallador hostil Avistado en vuestra zona de operaciones Cambio Yo estoy vivo Vale, por poco tiempo Me estoy... Kaisers Con la PP-19 ¿En serio? ¿En serio desde atrás del todo de la base con la PP-19 me ha matado? Es que he salido No hay aquí Es que es un tonto este tipo de atacante Es que es un tonto este tipo de atacante Yo no tengo. Ok. Sí, prendo. Otro mateo. No sé todos los que están arriba. Oscar, no sube, es que están campeando. Es que el norte equipo sube uno por uno. Ah, están aquí dentro. Están ellos en esta casa. Están arriba. Que sigan subiendo, ¿no, Diego? ¡Coño! Estoy siendo muy agresivo ya, eh. Están los dos aquí arriba. ¿Pero encima de la casa? ¡Dije de apuntarme con vida láser! ¡Eh! Acaba de desaparecer nota al subir. Desde la punta del mapa, se quita la punta. ¡Coño, que me he caído! ¡Atención! Hemos avistado un enemigo con ametralladora en nuestra zona. Avanzar con precaución. Cambio. Ahí que me he caído. Como estaba todo roto, pues me he caído. ¡Es que es campeón! ¡Es que es campeón! No me he caído. Porque no me he caído. No me he caído que nos busquen. Ya, ya estoy, ya estoy. Para que no están cayendo de todo, ¿qué es yo? Me he matado. Tres, también, Diego. ¡Hala! ¿Cómo es que no te has muerto si te ha hecho un partido? Joder, tío, en serio. Yo no sé cómo coño hay tanta gente en vuestro respawn, porque me estoy jolando todo el rato y veo a 50. ¡Al cuero granada! Ahí va, ahí hay un franco. En vuestra zona. Cambio. ¡No, que he quitado! ¡Que he quitado el battlefield! ¡Oh! ¡Agáxate! ¡Oh, me está robado! ¡Atención! ¡La carga ha sido situada! ¡Cambio! ¡Que alguien! ¡Que alguien! ¡Oscar! ¡Ve a B! ¡Ve a B! ¡Carga con Ozena! ¡Flor! ¡Worthit! 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 ¡Dios! ¡A Victor! ¿Sabes que han matado? ¡A R.A.V. ¡A.V.! ¡A R.A.V.! ¡A R.A.V.! ¡A R.A.V.! Se ha caído el helicóptor, pero parangas he hecho un paracaídas y lo he cogido! ¡Dios! ¡Qué rico! ¿En serio? ¿Cómo se ha caído? ¿Porque lo has matado? No. Alguien ha matado al piloto. He visto que se cae y he saltado dentro. Casi me mato la rucas al ponerlo dentro de algún video. No se puede reparar, eh El helicóptero still avistado en vuestra zona de operaciones Acabo de caer un paracaídas Tío, se me acaba pillado, en serio ¿Qué coño hace esto? Va, tío Víctor ¡Aparece en mí! ¡Aparece en mí! ¡Aparece en mí! ¡Ya no me ha dado el helicóptero! Ya, ya, te veo Y uno se ha lanzado como loco ahí, venga ¿Qué han quedado piado esto, tío? Ocho, que no tengo balas, ¿porque tiro? No, no me ha dado tiempo Porque me quedas bien balas y no te quedabas en helicóptero Un Wally Atención, la carga está armada Repito, la carga está armada Vamos a coger los 10 con el ases ¿Víctor? ¿A alguien se la cae? ¿A alguien se la cae? Víctor Porque se han pegado el lagazo de repente Hay gente en el tejado, Diego vamos a poner quiero que te sande